Ucrania centrará varios de los encuentros internacionales de esta semana, como la conversación entre Rusia y Estados Unidos en Ginebra. En esa mesa no se sentarán ni Ucrania ni la Unión Europea. En una visita a la sede de la OTAN en Bruselas, la viceprimer ministra de Ucrania, Olga Stefanisha, ha aprovechado para recordar al mundo lo que está en juego para su país y también para la seguridad europea. Nada sobre Ucrania sin Ucrania. Todos deberíamos darnos cuenta de que las demandas rusas a los aliados no pueden considerarse una posición de negociación. El agresor no está en condiciones de poner condiciones hasta que los tanques rusos estén fuera de la frontera con Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, está supervisando la concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania. La OTAN se está preparando para cualquier escenario y el miércoles será el anfitrión de un consejo entre Rusia y la OTAN en un intento por evitar un nuevo conflicto armado en Europa. Necesitamos estar preparados por si Rusia elige una vez más usar la fuerza armada, eligiendo la confrontación en lugar de la cooperación. Ucrania pide ser miembro de la OTAN, algo a lo que Rusia se opone, pero los expertos creen que eso está lejos de suceder. En la actualidad no existe ninguna razón técnica por la que Ucrania no pueda convertirse en miembro de la OTAN. Sus fuerzas armadas están modernizadas. Vemos que el ejército ucraniano está llegando cada vez más a los estándares de la OTAN. Por lo que desde una perspectiva técnica hay poco que impida que Ucrania sea miembro de la OTAN. El problema hoy es la política. La OTAN simplemente está dividida sobre el tema. Mientras siguen políticamente divididos, me temo que Ucrania tendrá que seguir esperando. Y mientras espera, su destino será decidido por las grandes potencias, Estados Unidos y Rusia en Ginebra.